Tu amor Como la marea A su hora llega Y a su hora se va Mi amor Como un barco queda Atrapado en la arena De la soledad Puntual Y aunque no lo quiera La distancia llega Y me hace dudar Tu amor es como una marea Cada espacio me llena de felicidad Que así como vino se marcha Y me deja esperando A que vuelva a llegar Como la marea Como la marea Tu amor me toca y se vuelve a alejar Como la marea Me deja esperando Esperando a que vuelva a regresar Como la marea Mi amor que entra en la arena Que es mi triste soledad Como la marea Puede como la marea Que llega y luego se va Como la marea Un cual, un cual Aparece en la distancia Y me hace dudar Como la marea Pero que vuelve cuando llega Tu amor y me llena de felicidad Como la marea Au no X3 ... ... Yaine un milan Y si me nena de felicidad Yaine una humanidad Y si me nena de felicidad Yaine un milan Andón Viro a la marea Yaine un milan Y yaich 6 Radio a la monaje en que vuelve a alejar Como la marea 이제 como la marea La marea Su huevada si me tiene no lo puedo controlar Cuando llega su locura y cuando sale enfermedad Juega con mis sentimientos cuando se aburre y se va Sé que me quiere, sé que me duele, yo no sé si eso es verdad Ella es como la marea y con su playa pa' jugar ¡Gracias!